7 de la mañana con 46 minutos. Seguramente usted recuerda que en pasadas semanas hemos informado acerca de las 36 zonas las cuales serían de alto riesgo en La Paz. ¿Cómo se ha dado a conocer que estas serían zonas de riesgo? Pues ¿cuáles son las instancias que están informando sobre esto? Pues para ello se estará llevando a cabo un importante seminario de gestión y prevención de las zonas de muy alto riesgo en La Paz. Para conocer todos estos detalles y que usted también los pueda tomar en cuenta, quiero darle los buenos días y la bienvenida al concejal Mario Condori que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, saludar a toda tu amable audiencia. Sí, la verdad, muy preocupados ante estos últimos hechos suscitados, desgracias de varias familias en diferentes barrios y eso prácticamente ha preocupado. Por ejemplo, primero fue Callapa, Guano, Guanuni, ahora fue Cantutani, San Jorge, 14 de septiembre, Inmaculada Concepción, en la cual ha tenido muy preocupado al pueblo paseño y mucho más aún cuando se publica en medios de prensa escrita y oral donde se cataloga a 36 barrios que están identificados como de muy alto riesgo, bajo esa categoría. Y ahí nos llaman los vecinos, preocupados, por un lado mencionan que sus casas se habían devaluado, mencionan que prácticamente a estos vecinos se les había dado en el tema del territorio como muerte civil porque ellos ya están susceptibles a poder vivir en estos 36 barrios ya que están ubicados en diferentes sectores dentro del municipio de La Paz. Así como en las laderas, como en el centro, entonces nosotros no hemos querido quedar al margen ante esta situación, no quisiéramos nosotros ver esta situación de aquí para adelante, hay que hacer algo. Y para eso, ¿qué se está haciendo? Este seminario tan importante, ¿por qué? Porque la gente necesita saber, necesita informarse, necesita interactuar con los expertos de la materia, nunca antes casi se había llevado a este tipo de eventos. Nosotros al mismo tiempo queremos saber, la alcaldía, bajo qué parámetros se ha identificado estos 36 barrios, ya que no concuaza tampoco con la antigua mapa de riesgos que ha presentado el 2011 la alcaldía. En ese entendido, también hemos invitado nosotros a este seminario tan importante que va a ser a nivel Ciudad de La Paz. Van a participar diferentes actores, expertos, conocedores en la materia, pero al mismo tiempo van a participar miembros de la alcaldía municipal de La Paz. Por ejemplo, hay un programa que hemos preparado que se va a iniciar exactamente a las 9.8 de la mañana el ingreso, en la cual va a empezar, por ejemplo, la SMGIR a tocar el tema de estos 36 barrios que ha catalogado como muy alto riesgo, bajo qué parámetros se ha identificado. Por otro lado, hemos invitado también a la DATSE, que es parte del ente en la cual preparan las planimetrías y aprueban las planimetrías para que ellos también expliquen. ¿Por qué no concuaza? Porque hay varios, dentro de estas 36 zonas, casi en un 80% todos tienen planimetría. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando ante esta situación. Por otro lado, hemos invitado también a un experto geofísico que mucha gente lo conoce. Él es uno de los que ha elaborado el mapa de riesgos en el 2010. Así ha mencionado en varios medios de comunicación al geofísico, el doctor José Luis Tellería, que también va a estar presente, él va a explicar. Él incluso menciona que ya había predecido que estos barrios iban a deslizarse, pero nadie le había hecho caso al señor. Él tiene información, documentación, en la cual menciona, en las reuniones que sostuvimos nosotros, él nos dijo, yo, faltando dos semanas, sabía que se iba a deslizar el tema de Inmaculada Concepción. Pero ¿quién? Nadie me hizo caso a mí. ¿Y él lo había informado? Él había informado. Por otro lado, va a participar también el Colegio de Geólogos de Bolivia. Esos son conocedores, técnicos. Claro, ellos saben hacer los estudios de suelo, análisis. Ellos te pueden decir incluso de cuántos pisos puede ser edificable en el lugar donde te estás comprando el terrenito. Hoy en día la gente tiene que estar seguro dónde se está comprando el terrenito. Claro, están ahí los ahorros de su vida. Ahora, este último deslizamiento, el de Cantutani, nos ha abierto los ojos. Ha llamado la atención, tomando en cuenta que en otros años sí se registraron otros deslizamientos, como Guanuanuni, Cayapa, entre varios los que ya han sido mencionados. Este último nos ha abierto los ojos. Y más aún cuando salió este mapa de riesgo de estas 36 zonas. Para dar a conocer, informar que son zonas de alto riesgo, pues antes se tiene que hacer un estudio de suelo. Así es. ¿Verdad? Este es el mapa. Este es el mapa que ha salido, una separata de la alcaldía. ¿Los colores? Sí. Rojos. ¿Los rojos son zonas de alto riesgo? Así es. Entonces, lo que quiero complementar es, también va a estar la participación de EPSAS. Hoy ellos juegan un rol muy importante. Por las tuberías. Miren, no es culpa de EPSAS en este momento, en las conexiones internas. Claro. Porque en las conexiones internas hay mucha gente. Dentro de la ciudad de La Paz, existe un 60% de habitantes, de dueños de casa, que aún cuentan con sus conexiones de tubo de cemento. El tubo de cemento, cuando ya data de unos 30, 40 años, prácticamente ya está desgastado. Hay filtraciones. Los tubos de cañería galvanizada siguen existiendo. Hay que concientizar al pueblo paseño. Y EPSAS, a partir de ahora, tiene que jugar un rol muy importante, donde se puede hacer recomendaciones a estos usuarios, que ya estos lo traten de cambiar. Entonces, yo pienso que EPSAS va a jugar un rol muy importante. También participa en el programa. Ahora, de lo que tú decías, durante estos últimos hechos suscitados, ha alarmado a gran parte de nuestro país, a todas las ciudades capitales. No de en vano Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, nuestros hermanos residentes de La Paz, han enviado ayuda. Pero ustedes saben que no basta con esto. Está bien la solidarización, está bien que entre hermanos, lo importante es que todos han participado. Hasta nuestro hermano presidente Evo Morales se ha involucrado. Se ha involucrado el presidente, ha ayudado también, y está presto con la Agencia Estatal de Viviendas para poder coayuvar. Entonces, aquí nadie lo ha politizado, es lo más importante. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es que esto no puede seguir pasando de aquí para adelante. En otra zona. La zona Cantutani, San Jorge Cantutani, se supone que se ha hecho un proyecto de gran envergadura, un proyecto estructurante dentro de la ciudad de La Paz, que son los puentes Trillizos y la avenida principal, que llega hasta la rotonda de Ema Verde. Se supone que se ha hecho estudios de suelo, estudios medioambientales. Entonces, ¿quién iba a pensar? Miren, ni yo sabía que ese lugar era un botadero de basura o un relleno, que data de más de 30 a 35 años. De los años 90, ¿no? ¿Por qué el gobierno municipal no ha previsto toda esta situación? Y vendió. Y el gobierno municipal, al cual está a la cabeza del alcalde Luis de Villa, ya están en gestión casi 20 años, 20 años, 10 años en ejercicio como alcalde y 5 años atrás era el presidente del consejo, pero también era parte del municipio de La Paz. Pero en la gestión del alcalde Luis de Villa se ha hecho los puentes Trillizos y esta estructura tan importante, porque no podemos negar que ha sido una estructura importante, pero ¿dónde están los estudios de suelo? La gente cuando ve este tipo de estructuras, se supone que es un lugar comercial, se compra el terrenito, nadie sabe que ha sido un botadero, pero al final hay contradicciones, porque ¿qué ha dicho el alcalde? Cuando se ha deslizado, ese día mismo dice, son personas que se han asentado clandestinamente, no tienen planimetría. Pero pagaban impuestos. Por eso, no tienen planimetría mencionado, pero se ha demostrado que dentro de ese sector 25 viviendas estaban dentro de la planimetría. Que se cayeron. Pero un 95% tributaban al gobierno municipal. Entonces, hay contradicciones. Tenían sus certificados catastrales. ¿Cómo es posible que podamos contradecirnos? Pero ahora no queda ahí no más. Este importante evento se trata de dar una solución de aquí a futuro. No poder seguir en esta situación de incertidumbre. Ya evitar que haya filtraciones. Yo pienso que de aquí para adelante, cuando se termine el seminario de hoy, se llevarán mesas de trabajo, se harán mesas de trabajo, en la cual se sacarán conclusiones. Nosotros, como Comisión de Presidencia y Gestión Territorial, estamos ya elaborando un proyecto, una normativa, que justamente hoy se concluiría con eso. Y la siguiente semana estamos ya por lanzarlo, artículo por artículo, para prever este tipo de situaciones. Uno, concientizar a los paseños, a los habitantes, a los que tienen sus inmuebles, de que puedan modificar, renovar las tuberías que en este momento lo tienen. Pero también hay que pensar en la parte externa. No podemos vivir en una situación. Entonces, aquí yo pienso que hay que participar. Gobierno central, gobierno departamental, y mucho más interesante que la alcaldía. Ahí juega el rol importante. Yo pienso que el alcalde, a partir de ahora, tiene que trabajar y hablar seguramente con el presidente Evo. Es que ahora tenemos que trabajar todos. No podemos quedar al margen, ni siquiera politizar este tema. Luego seguramente vendrán las responsabilidades, porque también tenemos que ser claros. Hay responsabilidades ante esta situación, y el que tenga la culpa tendrá que rendir cuentas ante la autoridad competente. Queremos invitar a todo el pueblo paseño para que hoy asista. Hoy es el seminario. Hoy. Nosotros hemos ido anunciando desde la anterior semana, 8 y 30 inicia. Queremos decirles, es una invitación abierta, no hay un cobro ninguno. Lo que queremos es que todos participen. Hemos hecho las invitaciones a diferentes juntas vecinales de la Ciudad de La Paz. A la zona sur, al macro San Antonio, Cotauma, Periférica, Max Paredes. De antemano queremos hacerlo expresa en este momento, para que todos estén en la Universidad de Aquino de Bolivia, en la Capitán Zabelo, donde era el ex hotel Zadison. Hay atrases de la universidad, para los que no conocen. Entonces, inicia 8 y 30, hasta las 13 y 30, estaremos seguramente interactuando. Habrán 20 minutos de exposición. Cada experto expondrá 20 minutos. Habrá otros 20 minutos de poder debatir. Exacto. Seguramente interactuar entre el vecino y el técnico especialista. Y que es importante que la población acuda. Muchísimas gracias, concejal. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Vamos a estar atentos también a cuáles han sido las conclusiones, la participación de diferentes instancias, de geólogos, además, que sin duda es fundamental para conocer específicamente por qué son zonas de alto riesgo y cuáles son estas zonas de alto riesgo. Muchísimas gracias y lo esperamos con todos estos resultados en una próxima. Agradecerte a ti y volverles a invitar a todo el pueblo paseño. Participen a este importante seminario, ya que luego han pedido que se repliquen en los macro distritos y seguramente lo haremos así. Muchas gracias. Estamos seguros que sí. Esto es con el fin de brindar mayor seguridad e información a toda la población. Gracias. Así es.